esta mañana y no haber asistido por lo que estábamos comentando en el bloque anterior, es decir, por el 155 económico que ha habido a Andalucía. Pero al final también tienes que coger al toro por los cuernos y Sánchez es un morlaco muy difícil de gestionar. Y está claro, yo he escuchado la rueda de prensa del señor Casado y también la de Inés Arrimada y ambos dos coinciden que Sánchez tiene un pacto con Podemos que no lo quiere romper, porque a mí no me cabe la menor duda que si rompiese el pacto con Podemos el Partido Popular lo dejaría gobernar en solitario. Y eso lo tengo muy claro, pero claro, si tú no rompes con Podemos, no rompes con Bildu y no rompes determinadas asociaciones gubernamentales que tienes en otras instituciones, régimen local o autonómico, pues al final lo que te están entregando es un cheque en blanco. Y, hombre, idiotas no somos. ¿Qué es la posición más adecuada? No lo sé. ¿Qué quieren defender a España? Yo ya lo tengo muy claro. Y a la mínima que se resbala este señor, aplicaré el 102.2 de la Constitución española. Es decir, no aplicarlo, sino empezar a moverlo y a reactivarlo, porque tiene capacidad tanto Partido Popular como Vox. Aquí no se trata de ponerse de perfil y decir, yo me elijo en el líder de la oposición, yo me elijo en el líder de la oposición porque si no viene el otro y me come la tostada. Aquí, en este caso, hay que ser rajoyanos. Es decir, a Rajoy en la segunda de las elecciones le importó un verdadero carajo que le quitara el que venía por su derecha la oposición, la primacía en la oposición o no, cuando le ofreció a Pedro Sánchez un gobierno de coalición. Ahora no entiendo el motivo o los motivos por los cuales nos tenemos que poner de perfil. Pero lo que sí que tenemos que tener muy claro, que el problema no es Casado ni el Partido Popular, tampoco lo es Ciudadano. El único problema que hay para la formación de un gobierno constitucional es el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez Pérez Castejón.